Parece muy bueno llegar a la gente, a las mujeres y también a los hombres, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que el 1% de los hombres también tiene el riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces es importante que ellos también se sientan incluidos y puedan participar también de las charlas, de la información que haya nueva de lo que es la mamografía en sí, ¿no? Y bueno, aprovechando desde casa, no dejar de hacernos los controles. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en que la mujer se haga los controles a partir de los 40 años. Ahora es un poquito antes, digamos, ¿no? Con antecedentes de cáncer de mama desde los 34, 35 años ya hacerse los controles. Y por ahí 38 años si no tienen antecedentes familiares, ¿no es cierto? Es importante hacerse el control de la mamografía una vez al año o cada dos años, depende el médico de la travesera que la esté viendo a la paciente, si todo sale bien, depende cómo se ve el tejido, ¿no es cierto? Los estudios anteriores. Esto es prevención, ¿no es cierto? Hay que prevenir. No hay que estar asustadas. Es normal que aparezcan bultitos, pelotitas en las mamas. Lo que sí hay que controlarnos, por ejemplo, cuando nos bañamos o en la cama, cuando nos recostamos, hacer el autoexamen mamario en nuestras mamas en forma de las agujas del reloj y como si estuviéramos tocando un piano con el brazo atrás de la nuca y palpar la mamá, ¿sí? El tema de palparnos y si nos encontramos algo, esa es la prevención. Después se determinará cómo seguimos si llega a ser un cáncer, porque generalmente son nodulitos. Es muy normal que a las mujeres nos salgan bultitos, pelotitas, ¿sí? El tema es controlarlo. ¿Y cuál es la manera de controlarlo? Ya que no lo vamos a sentir generalmente haciendo la prevención de nuestras mamas. No asustarnos. Entonces, si palpamos algo, decimos, ah, bueno, esto no estaba. En esta pandemia, que no se sientan por ahí solas, ¿no es cierto? Que desde la casa se sigan cuidando, ¿sí? Que por ahí a veces estamos preocupados porque decimos, uy, bueno, tenía la consulta con el médico, no pude ir, está todo tan saturado, le estamos pidiendo que se queden en casa para cuidarse. Entonces es importante que se sigan haciendo el autoexamen mamario, porque tenemos muchas pacientes que por ahí dicen, no, a mí me da impresión, yo no me lo hago. Ahora menos, ¿no? Gracias a Dios, menos cantidad. Y la prevención se hace.